Bueno, hemos hablado con gastronómicos de distintas naturalezas, digamos, de distintas especies, ¿no? ¿Qué es eso? Restaurantes, bares. Ayer hacíamos lo propio con una cervecería importante de kilómetros 50, 51 en este caso. Pero ahora vamos a hablar con alguien que los representa a todos. ¿No? ¿No? Porque hablo de alguien que provee al sector, es decir, que está en lo que es la pirámide, está un poquitito más arriba, y que si los gastronómicos en general todos están sufriendo, me imagino lo que debe sufrir quien los provee a ellos, ¿no? Mario, te escuchamos. Sí, buenas tardes Claudio, buenas tardes, buenos mediodía para todos. Bueno, estamos en este caso, como bien presentabas vos, con el señor Marcelo Abate. Incluso fuera del micrófono él me comentaba lo amplio que es cuando nosotros hablamos del rubro gastronómico, ¿no? La cantidad de negocios que incluye, porque, a ver, perdón, el ejemplo está vulgar, no es solamente aquel negocio que te vende quizás un plato de ravioles. El concepto es mucho más amplio cuando hablamos del rubro gastronómico, él te lo va a saber explicar mucho mejor que yo, seguramente. Aparte, Claudio, me pareció importante hablar con Marcelo, no solamente porque me han dado muy buenas referencias de él, sino porque es una persona que, obviamente, como todos, está muy preocupado por la actual situación del sector, no solamente por su papel, su rol de distribuidor en general, sino porque él tiene un concepto, al hablar con distintas ramas del rubro gastronómico, me parece, evidentemente lo digo, que tiene un concepto mucho más amplio, ¿no?, de aquel titular de Chalocual local. Pero, bueno, vos seguramente vas a saber, bueno, profundizar mejor con él. Ya te dejo, Claudio, Marcelo Abate, que ya te está escuchando, Claudio. ¿Qué tal, Abate? Gusto en escucharlo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, lo mismo digo. Bueno, me imagino que si ya hay preocupación en el sector, una enorme preocupación, por todo esto que están padeciendo, usted está todavía un escalón más de arriba de esa preocupación. Sí, 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 verdaderamente sí, sí, nos preocupa mucho la situación, porque, para hacer una metáfora, o sea, la pandemia es la entrada del tsunami, y cuando el tsunami se retira, todo lo que deja. Nosotros tenemos trabajo en una distribuida muy, muy grande, que tiene más de 34 camiones repartiendo todo lo que es capital, zona norte, por todos lados, una distribuida muy grande, inclusive hasta en la costa. Y no solamente, como te decía tu colega, el tema del teatro de aviones, atendemos hoteles, catering, todo lo que se le ha afectado por esta pandemia, que, bueno, que en realidad ya trasciende todo, ¿no? No, hoteles también, todo, está todo parado y me parece que es hora de que empiece a aflojar un poco la situación, porque vas viendo que distintos municipios, más allá de sus ideales políticas, oposición u oficialismo, están abriendo. O sea, yo tengo un montón de lugares donde hay intendentes oficialistas e intendentes opositores, y están abriendo. O sea, esto ya es una necesidad mayor. Yo creo que la gente ya, yo camino la calle desde el 20 de marzo, porque soy actividad esencial, he seguido caminando y he estado siempre, me parece que la gente ya aprendió a cuidarse. De hecho, después de la primer fase 1, la gente siguió en la calle, no a full, pero sí siguió en la calle como yo, y como muchísimas otras personas, seguimos estando y la gente aprendió, entendió. Entendió el alcohol, entendió todo. Ahora, Bate, ¿cómo interpreta usted, si es que lo interpreta, no? Que, bueno, usted bien relató que todos los alrededores de Pilar están trabajando, por lo menos con mesas en el exterior, en patios, con sillas afuera, protocolo y demás, y Pilar todavía está cerrado. No, no, la verdad que no sé cómo interpretarlo, o sea, más que interpretarlo, me gustaría entender, porque Luján, General Rodríguez, toda la zona oeste, Escobar, Mashwich, Campana, exaltación de la cruz que está pegadito a nosotros, Campana, o sea, todos están abiertos. Sí, sí, Escobar mismo. Sí, sí, después esta diferencia entre mediría y noche, parecería que el virus contagia solo de día, porque a la noche se va a dormir, ¿no? Entonces, perdón, duerme de día y a la noche ataca, o sea, es que es como raro, me parece que no se entiende, no entiendo más en el kilómetro 50, que es un complejo gastronómico y hotelero y de salones de eventos gigantescos, pero que esté todo, está muerto, ¿ves? Yo tengo clientes muy grandes y veo clientes como, gente como la del hotel, como la del shopping hay, que han invertido un montón de plata en propuestas excelentes para la zona, que han, por ejemplo, como el calle La Cabela, que han logrado abrir 20 días y que todavía sigamos teniendo todos los locales y este tipo de locales que nos representan también muy bien, a Pilar, durmiendo. ¿Qué va recepcionando de sus clientes o de los potenciales clientes? No, angustia, 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 mucha angustia, porque tienen deudas como nosotros y se están jugando a emitir cheques de pago futuros que también tienen miedo de que no saben si van a poder cubrir, o sea, nosotros nos ha quedado un daño muy grande más que al gastronómico, porque a nosotros todos los créditos que dábamos no pudimos cobrar nada, muy pocos pudimos cobrar, pero hay un montón, yo trato con dueños, con encargados y con personal, digamos, de sala, y la angustia que se vive es... No es para menos. No, es... Se habló en las últimas horas, por ahí, digamos, usted también escuchó el trascendido, no voy a dar su nombre, pero se habló en las últimas horas de un cierre de una pizzería importantísima en Pilar. Sí, 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 hay un montón de... Ah, bueno, a mí me han cerrado locales en Mashwich, por todos lados, no quiero entrar en detalles de qué o cuál local, pero sí, yo he perdido clientes que no van a poder volver a abrir, y estoy con otros que me dicen, si esto no afloja, no puedo aguantarlo más, porque a ver, todos entraron pensando que esto iba a durar dos o tres meses. A ver, yo tengo mucha familia en Italia, mi familia vive en Italia, yo vive mucho en Italia, y cuando vos contás que el lockdown acá lleva casi siete meses, no te lo creen, o sea, mi hermano, que es mi sangre, no me cree, creen que es una mentira, que acá todavía seguimos con las sillas para arriba, que no se puede seguir más con las sillas para arriba, repetimos las distancias, cuidemos, no, todo, pero no se puede más. La cadena de pagos está rota hace rato, ¿no? No, rota, no, explotada, detonada, y hay un montón de plata que sabemos que no vamos a cobrar, pero sí, la gente, los bolicheros, hablando así en un poco lupardo, están desmoralizados, o sea, yo he tenido que ser pañero del consuelo de clientes míos que se me han puesto a llorar. Bien, ahora... Tengo varios clientes, marcas grosas acá en el kilómetro 50, que me han dicho, che, no puedo más, vos que estás en la calle, a mí me toman como referente, porque ando en la calle, y te preguntan, y a veces uno dice, bueno, voy a decir una mentirita, como para que se sienta bien, porque querés ver al otro bien, entonces le decís, mirá, tengo una data que aparentemente parecería que en breve se larga todo, pero la gente está mal, está mal. Ahora, yo le pregunto, digo, la empresa, bueno, la empresa suya, la que usted está representando en estos momentos ante nuestros micrófonos, ¿qué personal, digamos, está ocupando en la actualidad? Sí, tenía 140 empleados, hoy está con menos de la mitad, o sea, es una empresa que tiene, no quiero entrar en número fino, pero le quedaron como 90 millones de pesos en la calle, que no cobró, y que sabe que de esos 90 habrá un 40% que no lo va a cobrar, esto, de veras, yo creo que todavía no se tomó conciencia del daño, porque mucha gente, cuando vos hablás de un tsunami, de una catástrofe, no entiende, porque el mundo sigue andando, los supermercados laburan, la gente más o menos sale, jardinero, opa, pim, pam, pum, algo arranca, algo se mueve, pero la gastronomía está sangrando, está sangrando, y me parece que la gente necesita la gastronomía, porque la gastronomía es el lugar donde socialmente uno se va a mostrar, se encuentra con el otro, y pide una buena botella de vino para mostrarle al otro que pidió el buen vino, hace bien, la gastronomía sana la mente, la gastronomía cura, o sea, yo fui gastronómico toda mi vida, y digo, no puede haber un país con las sillas para arriba, se muere, se muere. Le hago las dos últimas, y desde ya le agradezco su gentileza, la primera, ¿qué le pediría al intendente? Que basta, que basta, basta porque, es de verdad, es como una hemorragia, es desangrante ver todo lo que pasa en miles de restaurantes, yo pasaba y oía gente esperando, hoy verlos así detonados, así, no, 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 todos los dueños, los empleados, no, no, es tremendo, pero, ¿qué le pido? Que mire, que mire, y que vea que esto es parte del mundo, y que la gastronomía se necesita, se necesita el hotel, se necesita el catering, ya la gente sabe cuidarse, y luego se tiene que aprender a convivir con esto. Además de la enorme recesión por la cero actividad que vienen desde marzo, que vienen teniendo, porque tampoco el takeaway, digamos, sirvió para superar mucho las cosas, personas, además de eso, tenemos el temita de la inflación, que hace por otra parte encarecer los productos, ¿no? Es decir, nada de actividad y productos más caros, ¿o no es así? Sí, sí, obvio, sí, sí, discontinuos, más caros, hay mucha oferta y demanda, porque hay fábricas que de pronto vienen produciendo bien y se contagia a alguien con COVID y tienen que cerrar y achicar la producción, no, 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 yo le digo, si vos, no quiero exagerar, pero esto, si lo magnificás, es una bomba atómica, o sea, no es solamente el restaurante para arriba, hay todo un mundo que se mueve detrás de la gastronomía enorme, que está detonado, sangrando. Abate, lo mejor para ustedes es que puedan solucionar esto cuanto antes y, bueno, va a haber que remar mucho para volver a niveles de, no digo de hace muchos años atrás, pero aunque más no sea del último fin de año, ¿no? Sí, sí, y encima Pilar este verano se sostiene que va a haber muchísima gente que va a venir a visitar a Pilar porque se están alquilando muchas casas quintas, country y todo, así que... Bueno, más que nunca, entonces... Esperemos que por lo menos puedan tener dos meses o tres meses de bonanza. Necesitamos reactivar el sector sin ninguna duda. Que no van a solucionar nada. Abate, que siga usted muy bien, ¿eh? Muchas gracias. O sea, muy amable, que siga bien, adiós. Mario. Bueno, nos estamos acomodando, le agradecemos al señor Marcelo Abate que en realidad lo están llamando porque se tiene que dirigir a otro punto de zona norte, pero bueno, esto es el panorama, Claudio. Bueno, en un gran resumen, el sector gastronómico podemos hablar de, quizás, disculpen la metáfora, pero una lenta agonía en donde no hay indicios en el horizonte como para que esto de alguna manera de evolución, ¿no? Pero bueno, es muy triste incluso pasar por los shoppings, Claudio, y ver ese panorama desértico, donde no ves nada, prácticamente casi desmessado de abandono porque obviamente las seis meses que en la ventividad, pero bueno, es complejo, es muy delicado y a la vez triste, Claudio, toda esta situación, ¿no? Mario, gracias, nos reencontramos. Un abrazo para todos, ¿eh? Chao, chao. Chao.